Caramba, cuánto tiempo. Saludos, jóvenes. ¿Cómo está usted? Su cara me conocida. Escuché ayer que tuvieron muchas aventuras en París y en Colombia. No, mucho trabajo. Yo no sé en Colombia. Aventuras positivas. Experiencias. Y encontraron a Luis José Chávez. Aquí lo he encontrado. Yo creo que Luis José va a tener que decirle a los escuchas ¿Dónde estaba? Fue aquí que yo lo encontré. ¿Cómo? Porque la audiencia del Sol de la Tarde está muy enterada de que Luis José no aparecía en París. El desaparecido era yo. Yo pensaba que era Cristian. Ellos se fueron juntos. Me entero aquí. Y después no se encontraron. Yo notifiqué en el chat que no aparecía. Y él no hizo nada en el chat. Y hubo un compañero que se salió del chat para colmo. Porque te molesta mucho, ¿verdad? Y de todo. Del tanto trabajo que tenía. Muchos documentos. Ponencias. Conferencias. Y entonces no podía estar. Usted, si lo va a molestar otra vez, me voy. Miren, aprovecho a pesar de estos temas light, ¿no es verdad? Las aventuras. Light. Con la encomienda que me puso a mí a Anibelka. Y eso es light. Lo que me puso a hacer a Anibelka en Colombia. No, está bien. Lo que pasa es que me pidieron encarecidamente desde Capotillo que dijeran que esa comunidad tiene 72 horas sin energía eléctrica. Simplemente. Simplemente para que conte. Y que además los muchachos comenzaron a quemar gomas y a hacer algunas travesuras en las calles. Simplemente para que conte. También yo quiero decir para que conte. Porque Pablo se pone a decir que yo le he hecho encomiendas y todo lo demás. La encomienda que yo le hice a Pablo. Ah, tú vas a insistir en eso. No, no, no. Pero para que la gente sepa que Pablo no cumplió. Que Pablo no trajo culonas de Colombia ni nada parecido. Y se trataba de traer. Tal vez no las encontró Anibelka. No, o tal vez no la buscó. Él encontró la culona equivocada, me imagino. O sea, usted va a llevar hielo a Alaska. ¿Para qué usted va a traer culona acá, Dominicana? Yo no entiendo. Eso fue lo que yo no entendí. O sea, tráeme una culona. O sea, además traerla, ¿para qué? Yo te hablé a ti de culonas para degustar. Pero claro que te gustan a todos. O sea, nadie ha dicho. O sea, hombre. Claro que gustan. Pablo, es una pregunta. Eso, eso, eso. ¿Tú se tiraste bien lo que es una culona? ¡Có para marcar! Todos sabemos, claro. Todos sabemos. ¿Quién lo sabe en este país? En Barlín, en San Francisco, en la capital. Por decente y culto que tú seas, una culona es una culona. Si te hablan de... Pero en este caso, yo me estoy refiriendo a las hormigas culonas. O sea, yo iba a tener una... ¡Anda, la mía! Aquí tenemos hormigas también. Ok, ¿tú buscaste las hormigas culonas en Colombia? Que las venden como nueces prácticamente para picar. ¡Anda, Pablo! Yo te dije a ti para degustar. Yo te hablé de comida. No, tú dijiste culona, gustar. ¿Y va bien? No, degustar. O sea, degustar. O sea, degustar. Pablo debió haber encontrado muchas culonas en Colombia. Pablo, ¿dónde tú dormiste? En Barcelona. A ver qué más trae la tarde. Pero es que... Esa pregunta. No, porque... Dale, Pablo. Dale, Pablo. Qué cosa. Bueno, vámonos entonces con la nota económica que tiene que ver con América Latina. América Latina y el Caribe llevarán la peor parte de la crisis económica global y verán contraer su economía en 2015 con poco margen de acción para estimular sus finanzas, aunque se espera un leve repunte el próximo año 2016. El Producto Interno Bruto de la región se contraerá 0,3% en el 2015, arrastrado por Brasil y Venezuela, que va muy mal. Estimó el martes el Fondo Monetario Internacional, que en su informe de julio aún tenía la esperanza de que esta parte del mundo se expandiera al menos 0,5%. Prevé un crecimiento de 0,8%. Oigan esto, deténganse. Prevé un crecimiento de 0,8% en el 2016 frente a su proyección previa de 1,7%. Llegaron los malos tiempos de la economía global para América Latina. Y continuando con los casos de personas detenidas por corrupción, resulta que el expresidente de la Asamblea General de la ONU, John Asche, y otras cinco personas, incluido un diplomático dominicano, han sido detenidas en el marco de un multimillonario caso de corrupción. Anunciaron hoy autoridades estadounidenses, según documentos hechos públicos por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Asche está acusado de recibir más de 500 mil dólares en sobornos por parte de un constructor que buscaba desarrollar un centro de conferencias de las Naciones Unidas en el territorio chino de Macao. También se habría embolsado más de 800 mil dólares de parte de empresarios chinos para apoyar sus intereses en la ONU y en Antigua y Barbuda, su país de origen y al que representaba ante la organización. Tanto el diplomático que presidió la Asamblea de la ONU entre 2013 y 2014, como el resto de los acusados están bajo arresto, dijeron a F. Fuentes de la Fiscalía. Entre los detenidos figura el diplomático dominicano, atención, Francis Lorenzo, embajador adjunto del país ante Naciones Unidas. Ojo para el Ministerio de Relaciones Exteriores, este es un caso que ha explotado y que no será como el caso hizo aquí, sino que sí va a tener algunas consecuencias para arriba, no para abajo. Sobre el mismo tema, pero de interés local, el Partido Revolucionario Moderno demandó hoy del presidente Danilo Medina el esclarecimiento total de los vergonzosos hechos y los escándalos de tráfico de influencia, extorsión y corrupción que se han develado en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado a partir del presunto suicidio del arquitecto David Rodríguez García. La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado es una dependencia directa de la Presidencia de la República con sede en el Palacio Nacional, por lo que es al presidente a quien corresponde dar la cara por los bochornosos hechos denunciados en esa entidad. Bajo su responsabilidad declaró el presidente del PRM en rueda de prensa en la Casa Nacional de ese partido, licenciado Andrés Bautista García. Y la Sociedad Dominicana de Urología, a través de la médico Marlin Fernández, ha comunicado que el país está a la vanguardia en la utilización de ciertas herramientas que favorecen básicamente a la población masculina, como es el trasplante de pene. A través de una nota informativa explica que la prótesis de pene es un dispositivo que es prótesis, es prótesis, es para personas que han tenido alguna lesión. No, se refiere básicamente a personas que han tenido algún tipo de lesión o que tienen alguna condición particular. La Sociedad de Urología admite que aunque el procedimiento es costoso, es una buena noticia saber que se está haciendo en el país y que está en el marco de todos los estándares internacionales. Describieron que están hechas de silicón, de titanio. ¿De titanio? De titanio, sí. Pero por Dios. Y algunas cubiertas por una capa que permite que los antibióticos se adhieren a la misma evitando infección. Dice a Mauricio que si no hay intercambio, no lo puedo conseguir por intercambio. Bueno, que vaya a administración, yo no sé. Pero ¿por qué a Mauricio muestra un interés particular? No sé, me chateó por WhatsApp. ¿De titanio? Tiene que haber una correspondencia de titanio. Bueno, los familiares del arquitecto David Rodríguez, que se suicidó en uno de los baños de la OISOE, se querellaron este martes, bueno, se querelló este martes, junto al exdirector de la institución, Miguel Pimentel Carete. La caridad fue depositada ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PEPCA. El abogado de la familia, Zurún Hernández, dijo que entienden que el exdirector de la entidad tenía pleno conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, por lo que esperan que las autoridades dicten medidas de coerción en su contra. Hoy hubo una audiencia de la coerción contra los tres imputados. La fiscalía pidió un año. Zurún se quejó porque quería participar en esta audiencia. El abogado de uno de los imputados, Carlos Barcácer, dijo que no podía. Abogado caro, por cierto. Usted no puede participar de algo en el que no había notificado a nadie, estaba encartado. Ahora, ustedes miran esa denuncia con apresamiento, ese sometimiento con apresamiento en torno a las Naciones Unidas, que hay un diplomático dominicano. Eso ocurre porque allá primero se investigue. Cuando se tienen todos los siglos, yo te parto en dos. En Dominicana ocurre que tiene que pasar una tragedia para entonces comenzar a actuar. Ahora, se va a saber de OISOE, y qué bueno que se sepa, muchísimas cosas. Ojalá todas. Hay más. Ahora, José Miguel Florencio Esteves, exdirector técnico de la OISOE, señalado ayer como la persona que prestaba dinero a los ingenieros para la edificación de escuelas, había sido denunciado hace un año, en octubre del 2014, por un grupo de ingenieros de San Juan de la Maguana, quienes le acusaban de que les tenía engavetados los expedientes para que Hacienda les hiciera el pago de 72 millones de pesos. Ustedes verán ahora cómo va a ir saliendo todo, pero ojalá que el pectobismol actúe no de manera retroactiva, no reaccionando a, sino investigando y actuando, por favor. Y una nota luctuosa y muy lamentable es que el empresario turístico Fernando Rainieri, quien fuera secretario de Estado de Turismo, falleció a consecuencia de un infarto. Los restos de Fernando Rainieri, quien es hermano del presidente del grupo Punta Cana, Frank Rainieri, serán expuestos mañana miércoles a partir de las 11 de la mañana en la funeraria Blandino y sepultados a las 4 de la tarde. Además de secretario de Turismo, Rainieri fue director del Instituto para el Desarrollo de la Infraestructura Turística, Infratur, y presidente para las Américas de la Organización Mundial de Turismo, OMT. Era director de varios consejos de administración en la Cámara de Comercio Domínico Canadiense y presidente de la organización Save the Children, República Dominicana, que trabaja a favor de los niños. Una pena la muerte de Fernando Rainieri. Nos unimos. La solidaridad con toda su familia. Camin fuera, Mauricio. Camin fuera, Mauricio.